Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más Y si ya en dos vídeos anteriores En uno hemos enfrentado al LG G2 Contra el OnePlus 2 Y en otro hemos enfrentado al Xiaomi Mi 4C Contra el OnePlus 2 Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con los tres terminales A la vez Vamos a intentar que el test sea justo En este caso el test de Antutu no lo vamos a ejecutar Ya que lo hemos hecho en los dos vídeos anteriores Y ya habéis visto más o menos Lo que nos ofrece cada uno Y la velocidad de rendimiento Ahora simplemente vamos a abrir Play Store Vamos a abrir Google Maps Y vamos a abrir el juego de Gravity Para ver que tal funciona en los tres terminales Como siempre primero Vamos a ver que estén todos limpios Que no esté nada rodando en el segundo plano Para que todos tengan la misma oportunidad Y vamos a empezar abriendo Vamos a ver como me la monto Abriendo Play Store Un momento Abriendo Play Store en 3, 2, 1 Ya Se ha quedado un poquitín por detrás Pero lógicamente esta encache Debería ser más rápido Vamos a abrir el Play Store en 3, 2, 1 Ya Se ha quedado un poquitín por detrás El LG G2 Que es el terminal más viejito Vamos a... Este no se puede poner más para abajo Es que me putea un poco Vamos a abrir Google Maps En 3, 2, 1 Ya Aquí más o menos Han ido los tres a la vez Esto no es un test científico Ni nada por el estilo Solo quiero que veáis Que no hay tanta diferencia Entre un terminal y otro Vamos a salir Aquí tenemos los botones táctiles No, mentira Bueno Vamos de nuevo con Google Maps Ahora está en caché Abriendo Maps en 3, 2, 1 Ya Y bueno Como veis La diferencia Entre un terminal y otro Es mínima Recordad que el LG G2 Ya lleva dos añitos Este hace un mes que se ha presentado Y este hace aproximadamente Cuatro meses Vamos a abrir Gravity En 3, 2, 1 Ya Ha acabado primero el OnePlus 2 Que es el terminal más potente Seguido el Xiaomi Mi 4C Y por último el LG G2 Pero todo esto en cuestión Entre uno y otro El más lento ha sido No ha llegado ni un segundo Vamos a cerrar Aquí puedo darle al botón Aquí vamos a pedir Que salgan los botones virtuales Y vamos a cerrar Y vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a Borrar las recientes Aquí también Vámonos a la pantalla de inicio Y abriendo Gravity En 3, 2, 1 Ya Lo mismo de antes Pero podéis ver Que no hay tanta diferencia Entre un terminal y otro A ver si puedo llegar A ejecutar el juego 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 Ya Aquí no le he dado Vamos para atrás Para atrás Y para atrás Y vamos a hacer lo nuevo A ver si le puedo dar bien Vamos a ponerle En la misma pantalla Vamos a ir al menú Aquí Venga Abriendo Gravity En 3, 2, 1 Ya ¿Veis como van al unísono? Vamos a intentar Pasarlo Bueno Esto ya ha sido Una auténtica locura Pero bueno Es lo que os digo Podéis ver Como Simplemente Ejecutando Las mismas aplicaciones Al mismo tiempo Podéis ver Que no hay tanta diferencia Entre un terminal y otro Vamos a intentar abrir otra vez 3, 2, 1 Ya No le he dado bien a Xiaomi Es que es un poquito complicado Pero bueno Vamos a intentar Habiendo Play Store En 3, 2, 1 Ya Vamos a ir A aplicaciones Es que es un poco complicado A juegos En 3, 2, 1 Ya Aquí está esperando Ahí le da la música Es un poquito complicado Hacer el test Con los tres terminales A la vez Vamos a darle a juegos Y vamos a aplicar Por ejemplo En el primer juego 3, 2, 1 Ya Veis como No hay Una gran diferencia Vamos a ver la velocidad 3, 2, 1 Ya Ahora como me lo monto 3, 2, 1 Ya Parece que lo he hecho a la vez No Aquí no le he dado Vamos a cancelar Vamos a cancelar 3, 2, 1 Ya Ya Esto que es Le he picado a la imagen Vamos Y si lo hago así 3, 2, 1 Ya Nada Cancelar A ver si puedo 3, 2, 1 Ya Nada Es muy difícil Darle a los tres A la vez Me vais a perdonar Si no Acabamos haciendo Este test De velocidad De descarga 3, 2, 1 Ya Nada Otra vez más 3, 2, 1 Ya Este hay un poco Para atrás Pero bueno Que valga Para acabar Aquí tenemos El Xiaomi Este que iba un poquito Por detrás Fijaros Y ahora se ha adelantado Tened en cuenta Que la conectividad Wifi Estamos los tres conectados Este ha empezado El último Antes ha sido El que mejor Puntuación ha sacado Ya va por 2 megas Le está pegando Un repasito A los dos Que vamos Que podemos flipar Recordad que este Ha empezado el último Pero ha empezado A descargar Prácticamente el primero Y este ya va Por 6 megas Cuando este va Por 1,17 megas Y este va No llega ni al mega En cuanto a la velocidad O la señal wifi La calidad de recepción La calidad de descarga Es mucho mejor La del G2 Que es Un chip Que monta procesadores Snapdragon 800 Y como veis Es muy 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 rápido La velocidad De conexión wifi Nos ha costado un poquito Comenzar Ya que es muy difícil Dar a los tres terminales A la vez Pero más que nada Es que se acabe Esa es la idea Y aquí el LG G2 Sin duda Tiene una De las mejores antenas wifi Comparadas con estos Otros dos terminales Que este ya va Todavía va por el Por 3 megas Y este va por No llega ni a 3 megas Cuando este ya lleva 25 megas Vamos a esperar A que acabe del todo De descargar Por lo menos El LG G2 Y vais a ver Cómo A ver si Se acelera un poquitín La conexión En los otros dos Que es Bastante Más lenta Para mí Sin duda El LG G2 Estoy harto De decirlo Es un terminal Que le podemos Hacer de todo Rotearlo Hay un montón De comunidad Android Podemos instalar ROMs Incluso ROMs portadas Del LG G4 Que la verdad Van a dar Mucha vida A este terminal Que todavía Para mí Es un terminal De gran actualidad Un terminal Que si estáis pensando En compraros uno No lo dudéis Ya que es un sensacional Terminal Android Que ahora está A un precio Muy asequible Ahora Por el precio Que podemos conseguir De Xiaomi Mi 4C Podemos conseguir Un LG G2 Si lo sabemos Buscar Y bueno Vamos a dejar aquí Ya el test Y podéis comprobar Cómo El LG G2 Como os digo Tiene todavía Mucho que decir Y entre Los tres terminales En cuanto a un uso En la vida diaria En el día a día Que no es otra cosa Que ejecutar aplicaciones No hay tanta diferencia Entre ambos Entre los tres Necesito En el día a día Que no es otra cosa Lerga En el día a día Lerga